¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad, Andanzas con el Mono Cabuya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Estos que uno visita tienen sus cerros tutelares. Y aquí el de Gobia es uno de los principales fuera del ícono que todos sabemos que es el de Batero. Y ustedes son los que se encargan de protegerlo, de que esa reserva natural se mantenga intacta y que la gente aprenda a respetarlos. ¿Qué labores están emprendiendo? Claro, monocabulla. Nosotros somos de una asociación ambiental que se llama Guardianes de los Cerros. Y venimos trabajando en este cerro tutelar desde hace unos 15 años aproximadamente. Ya un tiempito. Sí, señor. Venimos aquí trabajando, trabajando en labores ambientales, en asocio y en apoyo con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cártir. Quien es la entidad que siempre está apoyándonos en las actividades que desarrollamos ahí. Bueno, la primera y principal, ¿cuál es? Bueno, una de las principales actividades que se hacen es el tema de educación ambiental, pero también amarrada al tema de la protección del recurso hídrico, que es uno de los objetivos principales con los que se creó la reserva como tal. Bueno, estas actividades que ustedes realizan la hacen allá, pero también lo que hablan de capacitar a los jóvenes en cuanto a la protección del medio ambiente. Claro, Monocaboya, aquí hacemos una actividad de educación ambiental enfocada también a las comunidades, porque la protección del medio ambiente no es solamente las instituciones, sino que hay que comprometer a las comunidades en este cuento, y de igual manera a las instituciones educativas que están alrededor de la reserva. Entonces venimos haciendo un trabajo juicioso con todos ellos, en tratar de que ellos se involucren y tengan un sentido de pertenencia hacia este sitio. Pero creo que no solamente para que se involucre en el cuidado del medio ambiente, de las fuentes hídricas, sino también de la fauna y flora que por aquí debía haber, ¿o no? Ah, claro, Monocaboya, aquí hemos desarrollado un trabajo de identificación de especies de flora y fauna, se tuvo en su tiempo, ahora estamos volviéndolo a reactivar el grupo de observadores de aves, donde acá hemos identificado alrededor de unas 150 especies de aves que son significativas para nosotros en lo local, porque a pesar de que es una reserva de solo 272 hectáreas, pues tiene un número significativo de aves, y de igual manera identificando también mamíferos que también vayan llegando a nuestra reserva, y eso nos va a servir de insumo para determinar el gran valor que esta reserva juega para la misma biodiversidad de la región. Como uno sabe que los cerros tutelares son buenos para observar, allá sube mucha gente, hay mirador donde las personas que quieran caminar, ¿subir hasta por allá o no? Gracias a la CARDER pues hemos venido desarrollando desde hace años, adecuando senderos, tenemos pues los miradores en las rocas, y desde ahí pues vemos un lindo paisaje, observamos toda esta parte del norte de Caldas, desde el más niño hasta el más adulto puede, tiene, aunque es un poco de pronto la topografía, pero de igual manera tiene una accesibilidad muy cómoda para cualquier visitante. Buenas hombre, ¿cómo me le ha ido hombre? Bien, oiga, ¿usted cómo que le está yendo muy bien con este taller? Hombre sí hombre, como buena suertecita hombre, y además pues que a mí me gusta como lucir las cosas, para que la gente que va entrando vaya y viendo lo que se hace aquí, lo que se vende, y vea, el dueño. ¿Y qué lo trae por aquí pues hombre? Hombre, yo vengo por mi abonito. Abonito o afeíto hombre, pero vea, le voy a decir que llegó a mala hora usted hombre. ¿Por qué? Porque cómo le parece que a mí me quedaron de enviar una platica ahí a este lado, y que no me la han girado. No sé si es que es un error en la cédula o alguna vaina, pero con ese cuentacito me han tenido. Pero usted no se preocupe hombre, que esa platica le llega. Venga, sabe que a ver, a ver, oye. Véngase mañana, ellos quieren, entre el mediodía y la tarde, que aquí no dejamos de arreglar pues, le tengo su pedecito en la mano. ¿Pero no me queda mal? No, pues cómo le va a quedar mal hombre, además. Entonces aquí hay que hacer plata para darle a usted, para pagar el arriendo. Porque esto aquí ahora en adelante no van a ser cerros, joyeros, sino cerros o de oro, joyería. ¿Y usted si va a ser capaz de vender esas joyeras? Ay, es que no es que yo sea capaz, es que la gente de por aquí, yo ya he vendido, pero la gente de por aquí es de buen gusto, y por eso siempre vienen aquí a cerros de oro, joyería. Bueno don Pedro, no es así que damos. Yo paso mañana temprano a primera hora. Si Dios quiere amigo, deme la mano y llévesela. Usted también lléve su mano para que no vea que aquí le faltó alguna cosa. Bueno, señor. Uy, Dios mío, bendito, para yo pagar al arriendo, para pagarle a este señor, aquí me voy a ver, es en la mala. O ni en la mala, pues el que es berraco es berraco, y echado para adelante. Pedrito, por Dios, a vender aunque sea un poquito a menosprecio, y a venderte de puerta en puerta, pues porque esto está muy debido. Bueno, la suerte es la que da. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. En nuestro paso por estas andanzas en los rincones del eje cafetero, se encuentra uno con circunstancias, lugares, cosas inexplicables, y hoy precisamente me encuentro con Don Omar, que debido a una enfermedad, recuperó su salud y construye en este lugar esta hermosa capilla. Don Omar, cuéntenos usted, ¿qué fue lo que lo motivó a hacer este bello lugar en su finca? Hace más o menos, en el 2012, tuve un percance, me molestó la columna, muy mal de para atrás, de para atrás, y me llevaron para Pereira, mi señora me llevó para Pereira, y estuve en la clínica de Los Rosales, y allí mediante las resonancias de columna, las radiografías, todo lo que le toman a uno. Omar, le tenemos mala noticia, a usted hay que hacerle, le tenemos que hacer una intervención en la columna abierta. La resonancia le dio hernia interna y aplastamiento abierta. Yo me le quebranté al Señor, yo vengo de una familia muy católica de oración, pero uno no es bueno, uno tiene unos altibajos y cantidad de historia que nos apartan del mundo espiritual, pero creo en Dios y le tengo respeto. Me le quebranté, me bajé de la cama y le dije, Señor, no me dejes hacer esto, y se me ocurrió. No era un negocio, pero en mi mundo espiritual, yo le pedía que no me dejara bajar de Los Caballos, y que le prometí hacerle en esta finca una capilla. ¿Y alguna vez le dijeron, Betá, que en este lugar iba a haber una capilla? Alguien se lo dijo. En Quinchilla se celebró la jornada de las misiones, en el 2011. Quinchilla reunió una cantidad de misioneros, entre ellas una señora que se llama Anita, ella es de Bogotá. En mi casa, siendo el párroco del padre Jairo, que ahora está en mi estató, celebró la cerrada de la semana de las misiones, con una misa concelebrada, el padre Acosta, el padre Jairo, y el padre Alfredo. Y la señora recibió el mensaje, que esto iba a ser un sitio de paz, de encuentro, y que iba a haber una capilla. Y yo me le reí, en mi mundo yo le dije, Anita, si yo soy el dueño, esto va para una pesebrera, con una ramada, con pistas, esto no va para capilla. Creo que a raíz de eso, fue que en el momento, cuando el médico me dijo, que me tenía que hacer la cirugía, que renunciara a los caballos, a las botas, a correr, a brincar, después de que me acordé, le voy a ofrecer al señor la capilla. Y efectivamente, llegó un amigo, un médico, y acá de Quinchilla, el doctor Julián Mauricio Trejo, y me dijo, Omar, no te dejes sobrar, te voy a llevar donde un quiropráctico. Y me llevó, y a los cuatro días, el quiropráctico me puso a caminar, sin medicamentos, sin medicina, sin nada, y me quitó las muletas, porque yo ya estaba de muletas y con bastón. Me vine inmediatamente, dije, este era el corral del burro. Yo tengo un padrón, un burro, y dije, no, mi capilla la voy a hacer acá, aislada de la casa. Usted puede observar que la capilla, a los lados, tiene dos ventanitas, y en la pared no, porque le quería hacer acá los baños. Sí. Pero la empezamos a construir, y se me reveló unas imágenes del señor, y cerré la capilla, en su edificación, un año. ¿Por qué? Porque quería ver qué pasaba con esa, si de pronto se borraban las imágenes, o no se borraban, no se borraron todos los días, se acentuaba más, y cerré porque me daba miedo de un peregrinar mediático. Eso es que la gente viene por novelería y ya pasó, y esa no era la idea. La idea es que las personas encuentren acá, un lugar donde pensar en sus cosas. Pero aquí en la capilla, ¿a quién se la dedicó? La capilla inicialmente, yo se la ofrecí al Padre Celestial, en honor de su hijo, y me encontré con un amigo, y me dijo, ¿por qué nosotros adoramos un Dios muerto cuando Él resucitó? Por ejemplo, el señor de la Divina Misericordia es un señor vivo, tiene su flagelación en las manos, del corazón le brotó sangre, agua, ese va a ser el nombre para mi capilla, es dedicada al Señor de la Divina Misericordia. Mis muchachitas, mis amores, mis tesoros, vengo con una noticia buena, me han resultado unos contraticos para mandar material ya pues trabajado Nueva York, París y parte de Francia. Así que ustedes se me van a poner al día, o sea que van a acelerar el trabajo, y yo les voy a remunerar un poquito mejor, ¿entienden? ¿Qué tal, por ejemplo, que tenga que mandarla a usted a Francia o a usted a Nueva York o a alguna parte del mundo a llevar lo que yo? Esos son los premios que yo doy. ¿Se dan cuenta? ¿Y lo del sueldito cómo va a ser? Ay, mi niña, por Dios, yo creo que usted ni duerme, ya ven adelante, no va a necesitar pasticas para dormir, sino que solamente con la platica que yo le voy a dar, usted va a vivir una vida holgada, feliz. Yo les voy a aumentar y a medida que ustedes procesen y trabajen bien, yo les voy a dar propilitas buenas porque soy, vea, propinero. ¡Ay, mi hija, bendita, que ustedes supieran uno! Así que yo espero que de ahora en adelante me acelere la producción y vamos a ser más amigos porque uno, vea, desde que haya vieticos no tiene más amistades. Ahí las dejo pues y sigan en los suyos, yo sigo con los míos. Por aquí volveré más tarde para que sigamos hablando, mi niña. Bueno, no, no, señor. pedidos para Nueva York, vieja lloro, yo no sé qué carajo que va. Yo lo que necesito es que esta gente trabaje, me produzca y me llene los bolsillos, las maletas y lo que sea para yo poder salir a rebuscarme al extranjero porque qué cuento, hombre, qué pedidos. Pedrito, nos vamos y prepare las maletas para que surta. Hay personas que en la postrimería de su vida descubre su talento y precisamente aquí al frente mío tengo un artista de esos que se formó con la tierra en las uñas. Le dicen, dizque, jibarito. Decime, a ver, primero, ¿por qué ese apodo? ¿Qué es un jibarito? Jibarito es un pajarito que cuando pasa dejando semillas y la va dejando que nazca sobre los aguacates, sobre los naranjos y se llama La Suelda. La Suelda, ay Dios, una plaga que a veces acaba, pero usted no sosplaga. Ah, no, yo soy un angelito. Me imagino que sí. ¿A qué le cantás? Yo le canto a todo mi Colombia querido. ¿Sí? Y especial a mi pueblo y a los cafeteros. ¿Y qué instrumento tocas? Eso se llama carrasca o marimba. Ah, y te demoraste muchos años. Tuviste que asistir a una institución para aprender a manejar la carrasca. Nada, a pura memoria el viejito. ¿Verdad? Sí. ¿Te has presentado en algún evento a nivel regional, nacional, hasta internacional? Nacional, sí. Sí, ¿en cuál? Colombia tiene talento. ¿Y qué hiciste? Canté, canté y hice bailar a la gente por ahí, reír. ¿Verdad? Sí. ¿Y con qué canción fuiste allá? Con esta. Nuestro café de Colombia llevan pasados unidos, no nos pagan lo que vale, gringos desagradecidos. Nuestro café de Colombia es el rey de todo el mundo, con ese aroma tan buena y ese sabor tan profundo. Nuestro café de Colombia lo llaman pa' ella sin broca, nosotros los colombianos nos tomamos es la broca. Nosotros los colombianos nos tomamos es la broca. No podéis conseguir así un ayudante que te acompañe. Que se llama Juan Valdés. Fuera de ese tema, pare un momentico ese instrumento, quítale volumen. ¿Qué tenés por ahí así de más como pa' por ejemplo, musiquita de parrandera pa' las épocas de sembrina? Tengo uno caliente y alegre. Pero cuidadito que no me vaya a quemar. No, no. Esto le bajo temperatura. Pero hágale pensé, a ver. Llegó diciembre, qué verraquera y yo sin plata para gastar. ¿A quién le quito y a quién le robo para poderme yo emborrachar? Las muchachas, amigas, y así es que las ha que se apacian. Y yo sin cinco en el bolsillo para invitarles que se aprecian. Y yo sin cinco en el bolsillo para invitarles que se aprecian. A las muchachas, amiga mía, es un compromiso, les firmó yo. Le gasté en ellas en este año que el otro año les gasto yo. Le gasté en ellas en este año que el otro año les gasto yo. Oiga, Dividón, ¿y no te han llamado por ahí para grabar esa musiquita? Tamero, que cantaste y tocas eso. Estuve en Medellín cantando la feria Las Flores y les pareció muy bueno, pero no hay quien me ayude. Ay, que de pronto se anime por ahí a grabarte esos temas. Pues sí, esa es la idea mía, pero hasta ahora no he podido grabar. ¿Y qué querés hacer cuando seas grande? ¿Cuando seas grande? ¿Eh? Montar en avión y andar sobre el mar. ¿Verdad? ¿Y no ha llegado a montar en avión? No. ¿No? A ver, que de pronto alguien se anima y digamos, llevemos este señor para que en el avión nos toquen las bien buenas. Claro, también las saco en el aire. ¿Sí? Compongo en el aire. Y si de pronto viendo que las tocas más o menos, ¿no te da miedo que te tiren sin paracaídas? ¿Que se le sacan de usted? Yo no sé nadar, yo sé nadar. Ah, bueno, caí al mar y ahí hace... Y me les salgo. ¿Eh, verdad? Sí. Uy, don Pedro. Hola, hombre, siquiera llegaste a tiempo, hombre. ¿Cómo me le ha ido? Disculpe, no cumplirte usted en estos asuntos, ¿cierto? No, 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 usted no se imagina, es que yo no puedo esperar hasta mañana. ¿No? No, no, señor. ¿Usted no va a parar un adelantico? No, es que un adelantico no se la voy a dar toda. O sea, que ha tenido una suerte tan hermosa, hombre, que si me compro un carro, tégalo por seguro que me encima en el otro. Vea, hombre, siquiera llego, vea, aquí tiene un millón, un millón setecientos cuarenta mil, haga de cuenta que lleva un millón setecientos, bien pueda reciba, guarde y siga viniendo, calcúlele la hora y además con la suerte que yo tengo, hermano, es boado, pues que usted dude alguna cosita. No, tranquilo, que yo vayan a estudiar también otra vez. ¿Le parece bien? Pues mañana. Dejémoslo para pasado mañana más bien, porque es que para darte un tallito, no es mejor darte eso, saldito así bueno. Esto lo vamos a cancelar en par pelotazos, como usted sabe. Ya más o menos calcula como me está yendo a mí. Sí, como que le está yendo muy bien. Bien, no, felicito. Como le hay hermano, bueno. Sí. Bueno, de todas maneras, le agradezco mucho su visita y vea, no le digo que me he oído pelado, porque también tengo que dejar aquí alguna corita para devolver. No, de todas maneras, estamos a la orden para usted también. Ahora, si de pronto usted tiene un clientecito que necesite alajitas baratas, lo despachamos. Bueno, pero pues así quedamos. Suerte pues, hombre. Mira, este ya quedó despachado, por Dios, ahora sí, ahora me faltan la platica para el arriendo. bendito sea mi Dios. Bueno, ardiendo o a llorando, de todas maneras, hay que hacer alguna cosa pues. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.